Muy buenas tardes amigos de su canal, Jacobo Edwisama. En esta ocasión quiero presentarte Feb Delicious de Christian Dior. Esta es de la casa, de la casa privada, de la casa privada, de la línea privada de Christian Dior. Sabemos que tiene la línea comercial, como viene siendo Savage y todo esto que tiene. Pero dentro de ellos también existe esta línea privada que en su mayoría son unas delicias. Y esta no es la excepción. Feb Delicious está basada en una batoca y unas especias y una elegancia atalcada. Sabemos que es un perfume unisex y esta versatilidad da una amplia facilidad para que pueda ser utilizado en invierno por el hombre y la mujer. Dado que se desarrolla de una manera excelente, no solamente indica lo dulce, con el abatón que dije al principio, no solamente irradia ese dulzor rico, sino irradia de una manera elegante al pasar del tiempo, al pasar de las horas. Se queda fijamente esto por muchas horas. No quiero decir cuánto hasta la reseña. Pero con una estela también entre moderada a alta, dependiendo cuánto uses. Más que nada yo lo recomiendo para clima frío y otra que sea situación diurna. De noche, porque esto le da más estilo, portarlo de noche en un clima templado, frío. Hoy amaneció más fresco. Como pueden ver, ahí a espaldas tenemos el cerro. No se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, ahí está el cerro. Allá se siente más fresco de lo habitual. Y es por eso mismo que decidí salir con esta preciosura. En verdad, no me arrepiento. Es un perfume súper caro. Así que no tengo ahorita para comprar yo la botella, por así decirlo. Pero tengo la fortuna de tener esta miniatura que no me deja de encantar. No me deja de fascinar. Es una proyección angelical, por así decirlo. Por la misma situación en cómo están entremezcladas sus notas. Y esos acordes finales que nos entregan esas notas es deliciosos. No quiero mencionar ni siquiera cuántas notas tiene. Pero últimamente lo han visto en los grupos. Así que también te invito a Olimpo Perfumístico. Pasa ahí. Únete a esta familia que se está formando. Te invito a que te suscribas, a que le des like. Y que si tienes esta fragancia o tienes ganas de probarla. Lo dejes en los comentarios. Porque así de esa manera sabremos cuántas personas quieren saber. Reviews sobre esta casa o este tipo de fragancias. Entonces, sin más, yo me quedo con este aroma elegante y riquísimo. Feb Delicious. No sé cómo se traducen, cómo se pronuncia en francés. Pero alguno de ustedes podrá saberlo. Así que nos quedamos. Como siempre a la orden. Hablando de lo que más nos gusta. Y pues con una vista fenomenal. De mi siempre Puerto Vallarta y querido y amado. Puerto, en verdad, los invito. Ya hay algunos ahí en el grupo de WhatsApp que se están animando a venir. Y pues sin más, a ver qué día se les hace. Y a ver qué día también se les hace conocerlos. Estamos a la hora del pendiente. Y ya saben, hablando de lo que más nos gusta, perros. ¡Ah, no se paran! ¡Gracias!